¿Qué tal amigos? Muy buen día, iniciando una emisión más de su programa médico de cabecera, esta tarde de martes, martes 3, vamos a dar inicio a ese programa, como ya lo saben, siempre llevando lo mejor de lo mejor en el área médica, para la información de todos ustedes, gracias a los que nos siguen a través del canal 071 de EASY, a través del Facebook como tal, MBM Televisión Oaxaca, en el Twitter, arroba MBM Televisión, y pues todas las redes sociales de Médico de Cabecera, en la cual vamos a estar resolviendo las dudas que tengan referente al tema del día de hoy. Estamos dando inicio, pasemos a la consulta del día. Hoy tenemos un tema muy interesante, hablar de embarazo en el adolescente, jovencitas que están iniciando la menstruación a la edad de 12 años, 11 años en algunos casos, y que por la situación que tiene hoy nuestra sociedad, las redes sociales, la televisión, y llegar a un embarazo a esa edad, creo que es muy, muy complicado, debido a las mismas situaciones, tanto físicas como del medio, que conllevan a que esta personita pueda llevar a tener un bebé a esa temprana edad. Y hoy agradezco al doctor Martín López Aguilar, ginecólogo obstetra, que esté aquí con nosotros para tocar este tema tan interesante. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. De nada, muy buenos días. Bueno, iniciando, ahondando en el tema como tal, yo creo que es un tema de muy, muy alta importancia, más a nivel del estado de Oaxaca. Desafortunadamente tenemos el primer lugar a nivel mundial. México tiene el primer lugar en lo que es el embarazo de adolescente. Y pues, este, es un foco rojo como tal. ¿Un foco rojo por qué? Porque la mujer que es adolescente y que tiene un embarazo va a tener muchas problemáticas. Dos vertientes en la problemática. Una problemática en aquel bebé que va a tener problemas en el crecimiento, problemas en el desarrollo y problemas en la madre. En la madre vamos a encontrar alteraciones en el embarazo, frecuencia de múltiples enfermedades, como pueden ser un parto prematuro, la presencia de enfermedades hipertensivas durante el embarazo, la presencia de restricción del crecimiento de ese bebé, la presencia de múltiples alteraciones y enfermedades con las que puede cruzar y que implica la mayor vigilancia o la mayor función que esté haciendo uno como médico en este aspecto. Aparte de ello, también alteraciones psicológicas, el rechazo que tiene la gente hacia ver esto y múltiples acciones que también va a representar para la madre en ese momento del embarazo. Si hablamos un poquito de estadística, a nivel mundial tenemos prácticamente 7.500 millones de pobladores y de esos el 20% son adolescentes. De esas adolescentes, el 10% de ellas se nos embaraza. ¿Qué está pasando? ¿Qué está siendo la causa fundamental de este problema? Pues según los estudios que se han hecho actualmente, podemos ver que los adolescentes que se nos embarazan tienen una alteración en su vida o causas psicológicas como cuál, pues una vida adversa. Dentro de esa vida adversa podemos ver un núcleo familiar que está totalmente desorganizado. La falta de autoridad del padre, la falta de autoridad de la madre, divorcios, no tienen una figura ni paterna ni materna. Esto hace que los adolescentes no tengan una guía. Esa guía que los lleve a tener una educación sexual y reproductiva. Entonces esto pues hace que caigan en un embarazo no deseado. Las principales causas es una baja de autoestima. La autoestima es algo que les pega mucho a los adolescentes. Aparte de la autoestima, pues también tenemos una mala educación. Aunque también se ha visto que no es solo eso, porque tenemos actualmente lo que son las redes sociales. Redes sociales, mucha información en la escuela. Antes se podía hablar que no había tanta información. No podían introducir estos temas en los libros de texto y todo, pero ahora tenemos muchísima información. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es una causa más intrínseca, es una causa más de la autoestima y de la formación que tienen nuestros jóvenes. Cosas que podemos ir mejorando, a lo mejor con unas prácticas de educación integral, donde tal vez podemos incluir a la educación pública o privada, pero también a la formación que tenemos en casa como tal. Esto va a hacer que podamos ubicar este problema o lo podamos frenar un poco. En México y en Oaxaca, desafortunadamente, en México son tres estados con poquito rojo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, que son los más preocupantes y tenemos la mayoría de nuestros embarazos en adolescentes. Dentro del manejo que se debe llevar, pues en primer lugar, tenemos que captar a nuestra paciente, tenemos que llevarla a nuestro consultorio o que llegue a nuestro consultorio, facilitarle esa oportunidad, iniciar el control prenatal de manera temprana para evitar problemas, solicitarle los exámenes pertinentes, realización de ultrasonido también para detectar alguna otra alteración y en base a eso continuar las citas subsecuentes. Tenemos que poner hincapié en la detección de ciertas patologías, de ciertas enfermedades que puedan tener y que son más comunes en ella, como lo es el parto pretérmino, la enfermedad hipertensiva, y poner siempre como los poquitos en ella, dar consejería a la familia, también es muy importante, para que ellos también nos apoyen en cierto dado y en cierto caso, a frenar las posibles complicaciones que puedan tener nuestras pacientes. Aparte de ello, pues podemos planear de alguna manera la resolución del embarazo, irlas vigilando, y otra cosa que nos pega bastante, pues es el estado socioeconómico de nuestra población. Bueno, aquí en Oaxaca, desafortunadamente, la mayoría de población es de bajos recursos y eso nos pega muy fuerte. Se ha observado que hablando de un embarazo adolescente, por cada mujer del área ya civilizada, en la ciudad se embaraza una cuando a nivel rural se embarazan tres. En aquella que tuvo la primaria siquiera terminada, una se embaraza, y aquellas que no estuvieron nada se embarazan cuatro o cinco. Entonces, esto va muy ligado o muy de la mano con las cualidades tanto de la sociedad, de cultura que nosotros tenemos, y nos va a seguir pegando mientras no frenemos esos puntitos, lo que es la sociedad, la cultura y la educación, es lo que tenemos que ir frenando. Así es, desgraciadamente lo comentaba, un número uno, un primer lugar en algo no grato como tal. Exacto. En Oaxaca tenemos 570 municipios, de los cuales 537 están en extrema pobreza, y creo que de ahí parte este tipo de situaciones, porque no existe una cultura, no existe una buena formación. Desgraciadamente el tema de los estudios como tal, el grado de estudios que existen también en la mayoría de la formación, son bajos, lo que conlleva a que la información que tengamos referente al tema sexual sea así, muy pobre como tal. El despertar sexual de todos nosotros sin información, desgraciadamente se sabe que el deseo sexual es un placer enorme, pues por lógica muchos lo buscan. A la edad de 12, 13, 14 años, donde todavía no se concuerdan las buenas ideas, qué puede pasar, pues es más fácil dejarnos llevar por eso que nuestro cuerpo externa, y desgraciadamente viene, como lo comentaba, todo un desastre, podemos decir así, porque es la persona que trunca su vida como tal en el ámbito laboral. Si va a estudiar, creo que ahí a veces, son pocas las veces que la persona, la jovencita, tiene el apoyo como tal para seguir adelante, pero el hecho de tener un bebé a temprana edad marca definitivamente la vida de las personas, porque para la mujer es más drástico debido a que ella lo va a tener. Y muchas de las veces la pareja o quien ayudó a procrear simplemente pone tierra de por medio, no aparece, y todo este entorno llega a marcar como tal a una personita, que no es que sea su voluntad de hacerlo, se suma este ambiente, este entorno familiar, que va a llevar a que no tenga a alguien que jale la rienda, y por ende va a tener este tipo de resultados que hoy en día es muy común. Exactamente. Lo que vemos más, o bueno, los chicos que se embarazan como tal, aparte de la, si echamos para atrás un vistazo y valoramos la vida que tienen, si ahondamos más en su historial, tanto clínico como médico, pues vamos a ver que siempre hay un factor ahí, desorganización familiar. Se realiza, como bien lo dices, la mujer embarazada pues empieza a tener limitaciones en todos los aspectos, ya no va a ser el mismo desarrollo social, ya no va a ser el mismo desarrollo académico, muchas mujeres al salir embarazadas pues ya no, hasta ahí se termina su carrera académica, y pues el apoyo que tenemos pues es mínimo, es mínimo en ese aspecto. Nos podría ayudar la educación sexual para prevenir todo esto, pero otro de los puntos más, o barreras que nos incluimos aquí, es pues la falta de comunicación o la falta de información acerca de los métodos anticonceptivos. Yo creo que los métodos anticonceptivos son una de las, de la ayuda que podemos tener para evitar ese tipo de tema, pero pues muchas veces hay barreras culturales y sociales. No, si vamos a la comunidad a ofertar como tal un método anticonceptivo que les puede ayudar a los adolescentes, ya sea un implante, la colocación de un diú, pues muchas veces nos dicen a nosotros, ¿sabes qué? No, no queremos usarlo porque tenemos, sabemos que con esto nos puede cambiar nuestra menstruación, nos puede dar alguna alteración, nos da enfermedades, nos ponemos gorditas, muchas cosas que a veces lo que falta es la comunicación o la información adecuada que deben de tener y muchas veces estos métodos pues favorecen la, la, la que no se dé este tipo de problema. Otra cosa muy importante es el machismo, ¿no? Desafortunadamente, Oaxaca sigue siendo un, un estado machista, entonces el hombre lleva a cabo el control de las relaciones sexuales. El método que más utilizan a nivel estatal pues es el condón y el condón pues tiene que ser usado cuando hay una, una relación estable, también tiene que ser usado pero con un método adicional para favorecer que no haya un embarazo. Entonces, como el condón es el método más usado, el hombre lleva el control, él decide cuándo usarlo, cuándo no usarlo y la mujer tiene una actitud pasiva en la mayoría de los casos. Llegando a la zona urbana, pues esto no se da, es, es más en la zona rural. Este, este punto pues es importante porque creo que con el uso del empleo de este, de este anticonceptivo, pues vamos a disminuir este, este número tan, tan grande que se tiene y del placer no se puede, no lo podemos quitar, vamos a sumar cosas para que el placer esté si se quiere, pero sin embarazo. Vamos a ir a un corte, y un momento regresamos para terminar este tema tan importante que es embarazo en el adolescente. Un momento venimos. Un momento venimos. Un momento venimos. ¡Gracias!